En realidad no hay cambio en la modalidad de calificación. El 1 existe, el 2 existe, se aprueba con 6. Lo que sí se modifica son las formas en que se acreditan los espacios curriculares. La asistencia sigue siendo obligatoria. Lo que van a establecer los acuerdos institucionales de cada escuela tiene que ver en cuáles son esos criterios por los cuales decimos este estudiante ya está y tiene que hacer determinadas acciones de revinculación porque quedó con un máximo de unas asistencias que no le permiten avanzar con sus aprendizajes. Pero la asistencia es obligatoria, los desaprobados y el 1 existen. Las escuelas lo que van a tomar son decisiones respecto a cómo acreditan y cómo promueven esos estudiantes. Se va a eliminar la figura del alumno libre en este sentido. Exacto, porque el alumno libre era libre de qué? De estar fuera en la escuela y había que volver a cursar de vuelta y aprobar todos los espacios curriculares y había distintas estrategias. Ahora el alumno es de la escuela y tiene que revincularse. Es una figura que nos viene de la pandemia y que nos parece muy potente porque lo que pone en escena es que ese estudiante que se inscribió en marzo y que durante estos seis meses no estuvo asistiendo. Tiene que volver a esa escuela y revincularse en esa escuela. Y nadie le dice que lo... O sea, el régimen académico no dice que lo tienen que promover al año siguiente. Si ese chico tiene que volver a recursar el... O sea, el tercer año que está haciendo ahora lo recursa. Lo que le pedimos es que la escuela donde se matriculó sea quien la reciba.